La manera Temática, sexo salvaje Otra vez Sexo salvaje, sexo salvaje Ok, y se lo damos en 3, 2, 1 Ni matemática, ni modi Entonces que voy a hacer Modo taco de JD Si, esa es la que hay, no lo se Tu chica dice Táquete, ya meté, ya meté La pinga bien, entonces ven Tu puedes hacerlo y te transpiro Tu serías como un ataque sexual Tu eres señor que luego de La pierna un giro, lo que dicen Es muy repetitivo, ya no entiendo Las temáticas porque rían amigos Ya no entiendo las batallas, no entiendo los colectivos Por eso toda la puta mierda Es muy aburrido Hablen de cosas nuevas, ya no hablo de sexo Eso es hasta las huevas Podría hablarlo porque soy estratega Pero sé que tú la metes menos Que penales cuevas Yo la meto duro y seguro Manito contra todo hasta con el duro Manito, tú no tienes buen encaje De gusto a TNTR Que quieras hablar de sexo salvaje Al más duro, el que dura en la cama El que paga 100 por la dama Y lo hace sin drama O verlo por allá O verlo por tu programa Yo no sé, pero no me gana este rafero Cuando es congelo con dos fotos de porteros Si, yo a Lana Rose quiero Y el 14 le haré lana y dinero Entonces no puede, yo no puedo saber que quiera Pero es ágil ¿Sabes por qué odio el sexo? Odio el sexo del siglo XXI Porque se hizo muy fácil No, solamente no te imaginas, Terco El sexo actualmente es entrar y salir de un hueco Ya no entro en eso Ahora entro en los besos Y si hay suerte, después el sexo Si te das cuenta, así es Dicen que rapean y que tienen fluidez Habla del sexo, no le metes hace un mes Pues yo tampoco, porque la meto con la que es El tiene sexo salvaje Compró chamos en el grupo Encima es como la publicidad No dura cinco minutos Así es un sexo salvaje Manito yo quiero conciencia Dar mejor mensaje ¿Qué me dice Greley? No va con Lana Rose Yo con Lana del Rey Le doy lanita ¿Quieres la salvaje o la suavecita? ¡No! Le grita un poco Un auto en la derecha La vernica en tres, dos, uno No, 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 dale Fantástico, pasa J.D.